Hola a todos, bienvenidos a mi canal, aún no puedo creer que estoy diciendo esto, eso ha sido como un sueño que tenía desde chiquitita y aquí estamos al fin se está logrando. Como siempre les digo, los sueños están para trabajar por ellos y cumplirlos, así que aquí estamos, bienvenidos a este nuevo video que de hecho es mi primer video y estoy muy emocionada porque además creo que el video hoy está increíble. Vamos a estar haciendo cuatro recetas virales de TikTok. Ya saben, esas recetas virales que estaban por todo el internet, que todo el mundo las hacía, que todo el mundo hacía su versión, que todo el mundo las ponía a prueba, eran ricas, eran feas, ¿cómo? ¿por qué son tan virales? Hoy vamos a estar poniéndolas a prueba y ver si realmente valen la pena. Y como siempre vamos a estar haciendo mi versión, la versión green, así que sin más preámbulos, quédense porque las recetas están increíbles y yo estoy segura que les van a gustar, así que ahora sí, seguimos con el video sin más preámbulos. Pero antes no olviden suscribirse al canal, darle like al video y también compartirlo con sus amigos o con sus familiares para que pongan a prueba estas recetas juntos y que pasen un tiempo increíble. Así que ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el video y con las recetas que están increíbles. Vamos a comenzar con la primera receta que es dulce y es súper sencilla. Vamos a hacer los Pancake Cereal que se hicieron súper virales a inicios del 2020, me parece. Vamos a comenzar como siempre integrando todos nuestros ingredientes secos. Recuerda que todas las cantidades se las dejo súper detalladas en la descripción. Siempre, siempre, siempre integro primero los ingredientes secos para asegurarme que estén bien integrados y una vez que eso suceda ya procedo a agregar los ingredientes líquidos. Ahora vamos a integrar todo con mucho cuidado y con mucha paciencia y asegúrate de no sobrebatir. Es decir, una vez que ya estén integrados todos los ingredientes, paras de batir porque si no la mezcla se va a hacer densa y nunca va a esponjar. Vean lo preciosa que queda esta mezcla ahora sí cuando esté así. La vamos a agregar a una plancha o una sartén previamente engrasada y si es antiagriente, mucho mejor también. Y bueno, el ingrediente principal de los siguientes pasos es la paciencia porque sí te hace demorar un poquito haciendo los pancakes chiquititos uno por uno pero te prometo que vale completamente la pena. Se hacen súper rápido. Una vez que pones la mezcla en la plancha esperas un minuto o hasta que se dan burbujitas y ya los puedes voltear. Estate súper pendiente que como son súper chiquitos se van a quemar súper rápido así que tienes que estar pendiente para voltearlos y sacarlos a la hora que debes. Ahora sí, están listos para que los decores y los sirvas con tus toppings favoritos. En mi caso es si usar miel de agave y unos cuantos berries. El trend original es comerlos con leche pero a la mayoría de personas que vi que lo probaron no les gustó así que no me voy a arriesgar a desperdiciar comida. Yo así como los probé estuvieron increíbles y realmente estoy enamorada de esta receta que eran súper esponjositos, hermosos y dorados. Así que tienen que hacerlo, sigan la receta al pie de la letra. Ahora vamos a seguir con la siguiente receta que es el famosísimo y mega viral Salmon Rice Bowl de Emily Marico que es imposible que no lo hayan visto por lo menos una vez porque se hizo súper viral todo el 2021. La receta original claramente lleva salmón pero en mi caso decía hacer una imitación mega realista usando tofu. Así que ya que estamos aquí les voy a enseñar cómo hacer salmón vegano. Y para esto súper importante usar tofu firme o extra firme. Ahora vamos a ir cortándolo para darle forma y nos debería quedar algo así. Como pueden ver mi intento uno quedó medio fallido pero el segundo quedó muchísimo mejor. Ahora vamos a hacer cortes horizontales, superficiales, no tienen que llegar hasta abajo y algo así les debería quedar. Y ahora vamos a hacer el marinado que es la clave en esta receta, es lo que le da todo el sabor y todo el color. O sea es literalmente en lo que depende esta receta. Y justamente para darle ese sabor a mar vamos a estar usando algas nori y vamos a hacer un caldo con ella. Es simplemente mezclarlas junto a agua súper caliente y cuando ya estén suavecitas vamos a colarlas. Ahora vamos a licuar este caldo con un pedacito de terrada del tamaño de un dedo, un pedacito de zanahoria, zumo de medio limón y salsa de soya. Ahora vamos a licuar eso muy 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 bien y aprovecho en recordarles que todas las recetas están súper detalladas en la descripción del video. Ahora sí vamos a poner los pedazos de tofu en un tupper bastante grande y vamos a cubrirlos completamente con el marinado que acabamos de hacer. Y ojo a esto, esto se va a la refri mínimo 8 horas porque es el tiempo mínimo necesario para que eso absorba el sabor y absorban los colores y suceda toda la magia. Esa es la primera vez que hacía este salmón vegano así que estaba cruzando los dedos al día siguiente para ver qué tal quedaba, escurrí la mezcla y algo así quedó. Realmente yo no sabía cómo iba a quedar ahorita, tenía un color rosado y no sabía cómo iba a ser el resultado final pero quédense porque es realmente impresionante. Ahora para hacer como la piel vamos a cortar rectángulos de alga nori y vamos a hacer exactamente lo mismo con papel de arroz. En el caso del papel de arroz íbamos a pasarlo previamente por agua caliente hasta que se suavice y lo ponemos por encima del alga nori. Y ahora sí cuando se vean algo así nuestros tofu salmones los vamos a hallar una sartén o una plancha engrasada y los vamos a orar por todos los lados. Y ahora sí redoble de tambores porque vean este resultado está simplemente impresionante. Realmente no sé si se llega a dimensionar mi emoción y la fascinación y el shock que tengo por el resultado de esa receta. Está realmente impresionante, no tengo palabras. Y bueno dejando en lado que soy en shock con el resultado tan increíble que hemos tenido ahora sí vamos a seguir con la receta trend de Emily y para eso necesitamos arroz estilo japonés que es como un arroz mucho más esponjocito, no es el típico arroz graneado. Seguro este procedimiento ya se lo saben de memoria de tantas veces haber visto este trend pero igual aquí se los digo. Es básicamente aplastar el arroz junto al salmón hasta tener como un masacote y es agregarle mayonesa y usé mayonesa vegana, sriracha que es como una salsa picante y salsa de soya. Créanme que yo sé que eso no tiene la apariencia más bonita del mundo así que a continuación vamos a estar comprobando qué tan rico es. Y bueno por aquí tengo mi Salmon Rice Bowl que se hizo súper viral también el año pasado de hecho esta receta es de Emily Marico, me encantan sus videos y bueno es simplemente aplastar el salmón. Díganme por favor que no soy la única a la que le pareció increíble el resultado final del salmón que hicimos fue realmente alucinante y bueno es simplemente aplastar el salmón, juntarlo con arroz estilo japonés que es como un arroz más esponjocito, no es arroz graneado y luego agregarle los condimentos que ya vieron en el video y eso se come con alga nori así que aquí partí un pedacito y vamos a estar probando esto. Y bueno por aquí tengo el Salmon Rice Bowl que es como un bowl de arroz y salmón esa sería la traducción literal al español esta receta fue la creación de Emily Marico que se hizo súper viral por todo TikTok de ahí pasó a Instagram y de ahí pasó a todas las redes sociales es una receta bastante sencilla y que hasta ahora no había probado porque la verdad me da mucha flojera hacer el salmón vegano pero a partir de ahora creo que lo voy a empezar a hacer porque me encantó el resultado final ya lo probé y sí tiene un sabor a amar muy 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 increíble así que estoy súper emocionada de probar esto eso sí es mi primera vez probándolo se come como con alga nori, se hacen como taquitos así que vamos a estar probándolo, estoy súper emocionada usualmente se come con palitos y con los palitos se coge así como el alga pero no tengo palitos así que voy a estar haciéndolo como también vi que se podía comer que es como aplastando un pedacito, haciendo como un taquito y ahora sí, provecho está increíble, no tengo palabras para escribir lo rico que está esto no, estoy obsesionada voy a comenzar a almorzar esto por el resto de mis días está demasiado rico lo que sí le agregaría a la próxima sería edamames, pepino y palta para darle como un toque y también a lo mejor acompañarlo de kimchi o algún encurtido vegano para darle como el toque pero así solo está increíble y sí, creo que comerlo con algas le da el toque así que esa receta también mega aprobada, me encantó y también sí o sí tienen que hacerla la receta que viene a continuación seguro la conoces si eres amante del café como yo es muy fácil hacer, necesitas muy pocos ingredientes y sí, estoy hablando del dalgona coffee desde ya les digo que es súper importante que usen un bowl grande porque si no les va a pasar exactamente lo mismo que a mí, van a ensuciar toda su cocina lo más importante de esta receta es batir así que mientras más batas, más firme te va a quedar esta espuma en realidad la receta original lleva azúcar pero yo he hecho varias pruebas con otros endulzantes como eritritol, monk fruit y panela y con esos tres que acabo de mencionar funciona exactamente igual y ya sé que me van a preguntar si pueden usar este vía y la respuesta es que no tienen que usar un endulzante granulado similar y equivalente al azúcar siguiendo con el procedimiento vamos a batir y batir hasta lograr una consistencia bastante firme en la espuma igual eso va a depender de qué tan firme la quieras en ambos casos para la presentación es simplemente ponerle espuma sobre la leche al momento de tomarlo sí tienes que revolverlo antes para que se combine absolutamente todo de verdad yo soy súper fan de esta receta la he hecho por lo menos unas 100 veces estamos 2022 y si aún no la han probado esta es una señal para que lo hagan esta receta que se viene a continuación es una receta que yo amo y que he hecho mil veces es la baked fita pasta que es como la pasta horneada con queso feta y como no vamos a estar usando queso feta aquí les voy a enseñar a hacer su reemplazo y sí, nuevamente vamos a estar usando tofu ya sé, el tofu es como el alimento estrella de los veganos podemos hacer mil platos con ellos y nunca cansarnos porque realmente es muy versátil entonces vamos a estar licuando el tofu con sal zumo de limón, vinagre de manzana y levadura nutricional solo si es necesario puedes agregar agua, leche, vegetal de chorrito en chorrito pero usualmente no va a ser necesario la idea es que nos quede una crema así con esta consistencia súper densa, súper cremosa y ahora sí con eso hecho vamos a pasar a hacer la receta en sí en una fuente refractario apto para el horno vas a poner tomates cherry muy bien lavados y unos cuantos dientes de ajo justo en el medio vas a poner el reemplazo de queso feta que acabamos de hacer y claramente si puedes usar queso feta vegano sí lo consigues en tu país y por último agrego un buen chorro de aceite de oliva y también una pizca generosa de sal ahora sí eso se va al horno a 160 grados como por unos 40 minutos igual tienes que estar súper pendiente para que no se te vaya a quemar y apenas eso salga al horno con este mega caliente vas a tomar dos ceneores y vas a ir aplastando todo hasta formar una salsa y yo sé que esta salsa no tiene la apariencia más bonita ni apetitosa del mundo pero yo les prometo que es gloriosa y ahora que nuestra salsa ya está lista vas a agregar un buen puño de albahaca y también pasta cocida, tu pasta favorita recuerda que hay un montón de marcas accidentalmente veganas que encuentras en todas partes simplemente nos queda revolver esto muy bien hasta interear la pasta con la salsa y si me pides una recomendación es servirla al instante así súper caliente con una hojita de albahaca fresca y ahora sí llegó el momento de la verdad vamos a estar probándola y bueno por aquí tengo la famosísima baked fita pasta que era la pasta que se hizo súper viral que tenía como una salsa horneada y queso feta obviamente aquí está mi versión pero yo les prometo que queda igual de increíble realmente esta salsa aunque no tiene la apariencia más bonita es gloriosa, es increíble yo he hecho esta receta un millón de veces creo desde que se hizo viral y la descubrí así que yo ya sé exactamente cómo está esto pero igual vamos a estar probándola por ustedes y por motivos del video así que realmente esta salsa es increíble así que cheers es increíble tienen que hacer esta receta así que bueno estamos 2022 si no han probado esta receta es momento esa es una señal para que la dan porque realmente la dan a mar es increíble y bueno eso ha sido todo por el video y espero que les haya gustado muchísimo realmente soy enamorada de todas las recetas que hemos hecho me encantaron todas de hecho yo ya conocía dos pero las otras dos que es la primera vez que hago que son el salmon rice y los mini pancakes me enamoraron completamente yo creo que una vez que conoces estas recetas ya no hay vuelta atrás las vas a seguir haciendo siempre de hecho yo las voy a seguir haciendo siempre soy totalmente enamorada así que espero que a ustedes también les hayan gustado las recetas que se animen a probarlas ya saben que si hacen alguna pueden enviarme sus fotos o sus mensajes por Instagram que yo soy la más feliz de ver o también me pueden etiquetar en sus historias que yo soy la más feliz cuando hacen mis recetas espero que les haya gustado el video realmente soy muy feliz porque este es mi primer video y soy muy emocionada y también prometo ser súper constante para subir videos así que nada no olviden suscribirse al canal para que les llegue una notificación apenas o al próximo video no olviden darle like al video y también cuéntenme en los comentarios cuál fue su receta favorita cuál es la que quieren probar o cuál que probaron que ahí voy a estar leyendo todos sus comentarios y voy a estar respondiéndolos y bueno eso ha sido todo por el video y nos vemos en un video próximo no olviden suscribirse al canal darle like y compartir el video y ahora sí nos vemos en un próximo video así que si también tienen ideas de video no olviden escribirme por Instagram y ahora sí nos vemos en un nuevo video chau chau